¿Qué fue lo que pasó ayer? Vimos una pelea, un tironcito al aire con Branca y queríamos saber qué pasó. No, creo que yo no lo vivo como un tironcito, yo lo vivo como nada, lo que ocurre dentro de un programa de televisión, que son diferentes opiniones, diferentes miradas frente a una realidad y bueno, solo hago eso, hago mi trabajo y dentro de mi trabajo, además de dar información, también está expresar mi opinión libremente. Pero nombraste el tema de que sentiste que te subestimaban de alguna manera y eso fue capaz lo que hizo un poco más de ruido en la discusión periodística y como decís vos, libre que hubo en el programa. Sí, es habitual que pase, pero yo como no lo naturalizo, entonces no me parece que sea algo a lo que hay que acostumbrarse, entonces lo expongo, digo, nada, cuento lo que siento que me pasa. Sin pelos en la lengua. Y no, porque es lo que sentís que te pasa, cuando sentís que te está pasando eso, lo decís y eso fue lo que yo hice, tal vez puede parecer una chicana, puede parecer una interna, puede parecer, la gente puede interpretar un montón de cosas y yo lo entiendo eso, que la interpretación también es libre, pero no es más que lo que, digamos, que lo que ocurre en un programa de televisión empieza y termina dentro de un programa de televisión. Ayer tuvieron un ida y vuelta con Mariana, que ya habían tenido en alguna otra ocasión, queda todo en la cancha, ella se sintió subestimada, dijo. Mira, estoy harto, harto de que los medios hagan una noticia de algo que no pasó, o sea, es un ida y vuelta, como dijiste vos, un intercambio de opiniones, como hubo con otros compañeros, yo no sé, nos tienen de punto, o hay una mala intención por parte de los medios o de los programas de querer a mí hacerme pelear con Mariana, o a mí generarme o ponerme en un lugar incómodo, innecesario e inmerecido, no pasó nada, ni sabía que, o sea, no sentí ese momento de tensión al aire, me di cuenta porque hay un pasquín pedorro que levantó una nota igual y ahora usted me viene a hacer una nota, la verdad que no tengo nada que decir porque es lo que pasa en un montón de programas de televisión, no sé qué problema tienen conmigo que consideran que hay una tensión cuando es simplemente un tema que se trató, es un momento delicado del país, momento difícil, momento de mucha angustia, de mucha tristeza, momento difícil para todos y yo fui muy respetuoso, en otro momento, cuando sí tuvimos una discusión más fuerte, en otra oportunidad, la crucé varias veces, discutimos, ahora ya dije que ella día y sienta lo que piensa y en un momento yo dije lo que yo pensaba y no fue más que eso. Con respecto a los tuits de Lali, que dijo que, con respecto a la votación que, bueno, que Milley salió ganado en estas primarias, lo notaba como peligroso y triste, ¿vos opinás lo mismo que ella? Lo mismo, es muy peligroso y es muy triste que pase eso, pero, pero, le agrego algo, es peligroso, es triste, pero también es un lindo y buen llamado de atención a la dirigencia política, a la actual que está gobernando sobre todo, que se despierten, fue un sopapo electoral y, bueno, quizás hace que se despierten. En estos dos, tres días que llevamos, no parece que eso haya ocurrido, no sé si tomaron nota o no, pero me parece que está bueno, que sea simplemente un mensaje, ojalá esto no pase a la realidad de que haya un cambio de gobierno drástico hacia ese sector al que nadie quiere ir, es triste y peligroso, la banco, aparte de la Liga, la amo. Yo le doy la derecha en algunas cosas, primero que da la nota, da la nota sin ningún problema, y segundo que está bien cuando vos, si sos compañero y terminó, le bajó el precio, si él sabe y conoce los medios, él juega fuerte, él no juega cartas tranquilas, él juega fuerte y sabe que el vuelto por algún lado puede venir, por eso estas cosas se levantan. Hay que tener un carácter, tío, para bancársela, de verdad, te digo, y está todo el tiempo en batalla, puño arriba, Branca tiene... Pero igual, chicos, no se puede descalificar al compañero, yo no puedo decir a Agos, me parece que no estás entendiendo. Tal cual, es lo que pasa. Pero él no la vio así, él le acaba de decir que no la vio así. Pero lo dijo, pero lo dijo al aire, como dice Ronnie. No sé si es porque es mujer Mariana, porque no veo que a los otros compañeros les conteste así. No, porque piensa distinto, Mariana piensa distinto, y está jugando en un canal que piensa distinto, y ella trata de expresar sus opiniones, y bueno, él lo que reconoce es que en las peleas anteriores no estuvo tan respetuoso, en esta no. Esta dice no, pero cuando tuvo que tener culpa con lo de Moyano... Me parece que está siendo, en la nota, es bastante criterioso en las cosas que se para después. Sí, se tiene que hacer cargo que, claro, es un personaje protagonista de los medios en cuanto a una ideología política. Sí, pero realmente dice a un lugar al que nadie quiere ir, que de alguna u otra manera también, yo entiendo que todos opinamos, pero termina descalificando a los que han votado a mi ley. Eso está mal. Vos no podés calificar a nadie que vote a otro. Lo que pasa es que la política es tu bolsillo, es tu vida, es tu seguridad, entonces por eso te nerba tanto. No es que viste algo más sencillo. Bueno, igual Blancategui es un fanático de la política, no le hace ni una crítica al gobierno que él defiende, que creo que todos tienen... Bueno, ahí acaba de decir eso, ¿eh? Ahí se puede decir eso, como diciendo, hay un voto bronca, él cree que esto es un voto bronca, algunos creen que el fenómeno mi ley se va a instalar, porque, bueno, pasaron tres días y la gente no para de hablar de mi ley, pero él le dice a la dirigencia política, che, loco, tomen nota, porque se viene algo completamente distinto, hagan las cosas bien. O sea, está siendo crítico de, bueno, Sergio Massa. Ni dijo paliza, que nadie recogió el guante de la paliza. Exacto. Pero bueno, sí, obviamente, si esto hubiese sido al revés, sería otro. Bueno, vos dijiste algo hace un ratito que primero la ciudad de mi ley pueden salir.